Escribo esto para contar mi historia ¿Alguna vez han tenido miedo a demostrarse como son realmente? ¿O han estado encerrados en sus propios pensamientos? ¿Han tenido que quedarse con las ganas de hacer lo que quieren solo por cumplirle a la norma? Incluso han tenido que exigir un código de la ropa que deben usar O tener que correr como un hombre Aunque no sé qué significa esto realmente Te ponen una etiqueta con lo que creen que eres Te hace sentir paranoico e inseguro Pero hay gente que mira más allá de las etiquetas Pero hay gente que mira más allá de las etiquetas Son quienes miran tu historia Tu interior El lado que no muestras El que nadie ve El miedo Puede hacer que una persona se arruine Hasta dejarla vacía Oye, Mateo Oye, ¿qué te pasó? Nada Oye, ¿cómo que nada? ¿Qué te pasó? Oye, oye ¿Quién te hizo eso? Una compañera ¿Y por qué te hicieron eso? Oye 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 Oye, oye Oye Tengo Tengo que decirte algo Decir la verdad es Sacar un peso de encima Significa ser libre Y significa darle valor a lo que está mirando ¿Qué habrá dentro de esas personas Que Simplemente matan a alguien Sin pensar en que esa persona tiene familia Amigos Metas Es algo más Que una orientación O identidad Pero me pregunto ¿Cómo ¿Cómo cambiar? ¿Por qué ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? La única respuesta que se me ocurre es Educación Porque si hubiera educación Habría más tolerancia Más respeto No pasarían estas cosas Si simplemente se educara Porque no puede ser que aunque hayan leyes Sigan pasando estas cosas Debe haber un cambio más A fondo Quitar el problema Desde la raíz Porque siguen pasando las cosas Y nadie hace nada Puede ser cualquiera Incluso podría ser yo el día de mañana Cuando vaya a comprar Cuando venga del colegio Cuando sea Lo único que podemos hacer es Apoyarnos Porque si no ¿Quién más lo hará? 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 Gracias por ver el video